Bueno amigos, ya estamos en otra mañana más. Damos gracias a Dios que amanecimos todo bien. Y con esta lluvita. ¡Hola! ¡Salud! ¡Buenos días! Hoy sí estamos un día muy alegre y bendecido porque está lluviazando. Cierto. El día de hoy vamos a hacer unos videos, pero acercarse más para acá. Porque si no, ahí es. Ahí está. Barri, arrimate Elena. Ahí está, hoy sí. Arrimate, arrimada. Arrimate. ¿Qué se me hace? Entonces, esto pues, estos dulces creo que vienen desde México. Entonces, vamos a ver. Creo que vienen desde México. Lucas Muecas, ¿ok? Y esto pues nos regaló lo que es el hijo del abogado que nos fuimos a visitar. Que él lo compró a México. Él lo compró, dice que como ellos van a México, va y pues, allá venden, incluso me dieron unos jugos como de este tamaño, ¿eh? Un jugo. Y ahora va, me dio un jugo de tomate. Y va y va tomando y tomando. Nunca terminado. Allá lo han traído también. Allá lo han traído. Ah. Y le dijo, yo quiero que ustedes hagan este video y el que va a perder, bueno, a esto ya les dije, y el que se va a chupar esto va, y el que hace su primer gesto o su primera algo como que... Mueca. 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 Por eso dice ahí, Mueca. Va a invitar un jumbo, ¿ok? Ok. El que pierda. El que hace su... Primero, vamos a estar listos todos ya con la paleta en la boca. Uno, dos, tres. Lo metemos. Y el que va a hacer su primer gesto. Pierdo. Va, pues entonces ya le van a comprar el jumbo y yo voy a ser el cocodrilo. Ah, ya te vi. Ah, ya te vi que ya. Ah, bueno. No, si no seas malo, no. Ya ya no es malo. No seas malo, ya viste cómo son. Ahí está. Es malo que me pierde. Y son iguales, Rosy. Iguales. El sabor. Son iguales. Sí, porque así uno dio de probar el pato. Es de chinelo. Es de tajuanero. Es de cereza, ese es de pepino. ¡Ah! Sí, ese no es de limón. Ahorita empezó a pelear. Ya, ya, ya. Delen, pues. Pepino con chile en polvo. Trae chile. Ay, yo le quité la casa. ¿Y qué espera es, Elena? Pélelo, pélelo. Yo voy a ser la ganadora. A mí me van a mintar el yumbazo. Tal vez vas a hacer vos. ¿Creen en Dios o lo voy a decir yo? Ahí está, miren. Ahí, miren. ¿Sí, ven? Hay que agitarlo más. Sí, hay que agitarlo. Vamos a ver qué tanto. Pero hay que acercarse. Tú ven que probar la cara. Porque ya no nos va a dar. Se mira bien los cuatro, va. Ah, pues no. Ahí va rojo. Ah, bien. Bien. La rosina. La rosina. La rosina. ¿Ya? No le agite muy, va a explotar. Sí, sí, dice. ¿Ya? Ya. ¿Uno? Voy a acercar la cámara en sus ojos arcos. Te cayó. Te cayó. ¿Vale? Te cayó cuando le tapé, ¿no? Ah, como le tapé. Una, dos y tres. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Mírate la rosina. Ella está haciendo gestos de la rosina. Yo perdí, muchachos. Yo perdí el jumbo. Pues la rosina. La rosina. Ah. Adiós. Ya perdí. ¿Les gustó? Vaya rico. Yo sí ya. Mi lágrima me salió. De veras, madre. Mira el aire, me salió a mí. Pica. Mira rico. Si hiciera, hasta así creció mi cabeza. ¿Cómo? Yo no siento nada. Ay, yo mis labios siento que se me cae. Uy. Ay, rico. Pero por gusto, Elena ya está haciendo, ya hizo gestos. Ya, porque carácter. Ya está haciendo, ¿eh? Yo creo que también hice gestos. ¿También? Mi papá nos jodió, porque yo le tapé un solo y nos brincó. Y ahora... También, Boris. ¿Por qué no te cayó en los ojos? A ver, todo rojo. No, me quino los ojos. Me cayó ahí. Y tiene chile. A mí lágrima me salió de acá por los chiles. Por los chiles. Mucho pica. Bueno, ya vamos. Ay, Dios. Chapalearon. Ya nos siguieron, ya. Tiene chile. La que se note que no come chile es la que está atrás. Ah. Por eso está a juego, siente el estómago. Bueno, yo vi que fuiste tú. Sí. A ver, ¿qué van a comentar la gente? Y de último fue Rosy. Elena, peor. Está... ¿Qué está haciendo, eh? Es que eso no tienes que hacer nada. Ni un movimiento. Solo saborearlo. Ancame, Elena. Ahí van. Y Rosy. ¡Eh! Pica. Mucho pica. Me está en la nariz, que bájale aire. Me veía, está sudando ya. Ya. La verdad que sí lo hace sudar uno esto. Ajá. Bueno, entonces ahí terminamos ya, amigos. Y la verdad que ni lo tengo. Y vaya que no lo trae de hielo. Creo que hasta aquí lo trae. Porque si lo traía de hielo. Paren uno. Y esto no sé cuánto vale. Pues preguntaste bien cómo se hace de... Tienes que terminarlo o qué. No, ahorita no. No. A mí ya me arde el estómago ya. Ya, bueno. Pienes un poquitillo. A la Elena no le gusta. Pior si tenés infección te va a seguir doliendo. Ah, vale. Elena no le gusta. Le encanta. A mí me gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me gusta. Por gusto ya. No lo aguantamos. La verdad que yo perdí. Yo voy a tener que dar tres jumbos. Este toca a quitar. ¿Qué vamos a hacer en el video? Por la parte. ¿Cuándo va? Este va a 7.44. A mí te vamos a esperar que... Pausas. Pa otro reto. Bueno, miren usted, Rosy, ahí tiene el gran pan. Mire, el pan lagarto. Es el pan tiburón. No, el lagarto. Ah, de veras, pues. Sí, ese es lagarto. Cuidado, Rosy, te va a comer. El último. Vaya, entonces, ya fui a traer el jumbo, ya que perdí yo, pues, lastimosamente. Ahí está ya. Y me tocó que invitar el jumbo. Ahí está, miren. Ahí estos panes los trajimos desde... Desde el chelapán. Chelapán del centro comercial. No quiero la cabeza. Sí, eso te gusta. Mirá, dice... Noé. Noé, saludos. Tenía abierto la boca. Tenía abierto. Se quedó callado. Así venía, ¿eh? Así venía. Se quedó callado. Mirá, mirá, mirá cómo se ve. Así se pone Rosy cuando tiene hambre. Mirá, se ríe. Qué chulo se ríe. Ay, no. Así. Bueno. Bueno, Rosy va a pelar un coco. Un cocorilo. Estos panes los compramos aquí en Plaza Las Américas de... Ya no, saliendo de Mazatlán. Nos estafaron. ¿Por qué? Nos dijeron que tiene jale y no tiene nada. Pero no la he llegado al centro, tal vez ahí tiene. Nada. Ni en medio. Ni en medio, tal vez está. Eso está mal con el coco. Con el coco. Para mí mejor que no tenga jale. No tiene. No, no tiene. Es que hay unos, dijo la señora. ¿Lo escuchaste, pues, Rosy? No. No, dice que tiene jale. Ah, ¿para qué se sí dijo? Ajá. Sí, pues, ¿en cuánto les costó ese pan lagarto? Once. Once. Ah, está barato. El que valía once es otro estilo. Está barato. Bueno, chicos, entonces, vamos a ir ya despidiendo. Ahí sí que... Vamos a disfrutar estos cocodillos. Sí, pues, ya que perdí, pues, me toca que invitarle el yumbito. Qué rico sería. Mira, mira. Entonces... Ahí va a ver dónde está la tripa. El que a Rosy le gusta la tripa. A ver, pan, la... Esto... Bueno. Ay, la patita me lo comió. Solo que esos moscas... Sí son... Ah, moscas... Donde quiera hay. Donde quiera. Donde quiera. Donde quiera. Donde quiera. Allá donde fuimos, ahí también. Ajá. Todo, ¿no? Todo. Ajá, mía, mía. Son más viajes que nosotros. Viajan más huevos. Elena, ¿te gustó ir allá o no? La verdad que sí. ¿Y te animas a ir otra vez ahorita? Ah, sí. No, pa' no. Ah, bien, ahorita vas y llegas otra vez. Ah, llego, pues. Ajá. Temprano llegar. Sí. Y también ahí hay unos que comentan que yo cargo la misma licra. No. Lo que pasa por el color. Ajá. ¿Qué rito ustedes el pan? Es que retoñita es que a ella le gusta usar eso. Sería bueno enfocar todos tus pantalones de eso. De solo un color. Solo un color. O sea, ahí van a quedar la gente impresionada, pues. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Así que disfruten y yo los dejo. Gracias.